¡Hola! Bienvenidos a mi videoblog. Hoy haremos macarons franceses. Os enseñaré a cocinar mi postre favorito. Bueno, uno de mis favoritos. Me gustan muchos postres. D'accord, significa de acuerdo en francés. Antes de empezar, primero os voy a explicar un poco en qué consiste un macarón francés tradicional. Es un pastelito de galletas francés ligero y aireado de distintos sabores. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que están hechos de diferentes tipos de rellenos. Así que he pensado que os enseñaré a hacerlos. Bueno, y que yo también podré aprender sobre la marcha, porque es la primera vez que los hago. Estamos juntos en esto. Bien, lo que necesitamos es 3 cuartos de taza de azúcar de repostería, 3 cuartos de taza de harina de almendras, 2 claras de huevo a temperatura ambiente, una pizca de sal, un cuarto de taza de azúcar super fino, 3 cuartos de taza de mermelada de frambuesa y media cucharadita de extracto de almendra. Vale, empezamos precalentando el horno a 150 grados. Un consejo, pedidle a un adulto que os ayude con esto. Después, mezclad el azúcar y la harina de almendras con la ayuda de un colador. Esto es importante para deshacer los grumos. Luego, mezcladlo bien con muchísimo cuidado. A continuación, añadid 2 claras de huevo. Yo ya he quitado las yemas. Me costó lo mío. Debí hacer un blog solo de eso. Necesité 6 huevos para pillarle el truco, pero no los malgasté. Hice una tortilla. En fin, coged las 2 claras, añadid una pizca de sal y luego batidlas. Vale, he leído que si lo hacéis bien, al poner el bol boca abajo, las claras de huevo no se caerán. Hashtag clara fallida. En fin, volvamos a empezar. Segundo intento. Macarons parte du. Es dos en francés. ¡Tachán! Le malaxe. La batidora. A ver si lo hace mejor que mi brazo. Muy bien. Hay que mezclarlas claras hasta que queden blancas y espumosas. ¡Sí! ¡La victoria! ¡Victoria! ¡Triunfo! Ahora, añadid poco a poco la mezcla de harina y azúcar. Tenéis que hacerlo despacio para que no se llene de grumos. Así. Después, verted la mezcla en una manga pastelera. Luego, dibujad pequeñas gotas en la bandeja. Dejad despacio porque cuando estén en el horno se harán grandes y no queremos que se fusionen y se hagan un macarón gigante. O sí, tal vez a la próxima. Después lo dejamos en la encimera unos 20 minutos. Aquí pone que la superficie tiene que volverse seca y brillante. Bueno, ya están brillantes. Ahora los metemos en el horno y los dejamos unos 20 minutos. Mientras tanto, mi parte favorita. El relleno dulce. Bien, cogemos la mermelada de framuesa y la mezclamos con el extracto de almendra. Cuando los macarons se hayan enfriado, pondremos el relleno en el lado plano de una de las galletas y luego pondremos otra galleta encima. ¡Voilá! Macarons de framuesa y almendra. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. La semana que viene podemos hacer el reto de la pizza. ¡Pak! ¡Qué bueno! Creía que había hecho más. ¡Chelsea!